He encontrado mil cosas de mi, no se equivocaron, te hablaron claro, pero si quieres Viene mi corazón, tiene algo malo, te hablaron claro, Dios y hielo, 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 hielo Hielo, 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 hielo Quiero que eres cualquier, eres una foto con mi nombre, porque mi desaparición me rompe Aquel pasado yo lo maté, la gata no pide en la piscina, por esa gananza me enarcasina Alquí de la mochila es por fina, te amé por el poder, tú una vaina Yo no soy para ti, tú eres para mí, no acabes de vivir En el juego de llamo y cuando una me llama la de mi cuir Este todo lo he vivido y aprendí, la verdad que no lo vivimos así No tiene calor, no tiene bueno, dejé de ser un remedio, ahora sí veneno No tiene calor, no tiene bueno, no tengo bueno Yo he contado mi cosas a mí, no se equivocaron, te hago claro Debo si quieres, mi alma en mi corazón tiene algo malo, de americano Yo soy hielo, hielo, hielo 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 Yo creo en carita pretty good Como New York City hasta tu primera casa Y por un viaje como este Y lo que es lo que mataste Hace más frío y más fuerte Déjame tu corazón pa' comerla Me he casado regala mi confianza Con tanta pañala me quedo sin espalda Que mi rato le dejo a la paca sena Con el perro es una venganza Mi perro es una venganza Porque me he casado Me he muero Te he de ser un menores y venero Me he casado Me he muero Te he muero sentimiento de los hielos Te he muero Contrado mi cosa hacia mi Se equivocaron Te he hablado claro Te lo se quiere Cuando mi corazón tiene algo malo Te habrá declaro El cielo, hielo, hielo El cielo, hielo, hielo El cielo, hielo, hielo El cielo, hielo, hielo